¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a este nuevo video en el canal de MeloJuniverse Esta vez estamos en Surgeon Simulator Ya se que este juego ya igual que les he dicho que es viejo pues... Ya les he subido varios videos viejos pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Yo soy Dosteya, que se me hace para entender lo que si no? Entonces como me quise jugar este juego porque de la verdad ya les he visto Y dije, oye, ¿por qué te consumé? ¿Por qué te consumiste? ¿Para que te consumiste? Pero a mí me parece que puedo no necesitar ahora la verdad es de chiquito de sangre Pero bueno, vamos a empezar Con la cirugía o esas cosas que dice Controles Botón derecho del barco Ah, vale, 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 ajá, ajá Ah mira, se puede hacer así Vale Y con A A R Creo O sea, así, 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 así 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 Estoy aprendiendo a manejar la mano porque en realidad no voy a poder se otro Están Ah, 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 mira, no más ¡A ver! Ah no, no quiero seleccionar ninguna misión Creo�� Entrenar con la mano porque esta no se doy nada con la mano A ver Con clic, izquierdo hacemos esto Output A ver, estoy entrenando con la mano, ah mira, vale, 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 a ver, vamos a empezar. Terce, trasplante de corazón de Bob, ok, pues vamos Bob, pues este, estas no las puedo hacer todavía, pero bueno, no importa, vamos a empezar con el señor Bob, en la operación de corazón. Y bueno, ya, empezamos tan rápido, bueno, a ver Bob, como te quito esto, ah maldito Bob, ah mira, se lo puedo quitar así, a ver, a ver, si se deja, si se deja, ay mira, ahí está. Hola Bob, yo soy tu cirujano, Bob, y bueno, espero que no te enojes y no me demandes, Bob, si, si cariño, si querido, pero bueno, vamos a empezar, un trasplante de corazón, ahí va, ahí voy, 40 segundos, va, bueno, no sé cuánto tiempo es lo que tengo que hacer. Y aquí tenemos diferentes materiales, unas jeringas, un, como una sierra pequeña, un martillo, un taladro, bisturí, cotonete, si, y este, y una taza, porque hay una taza, aquí hay una cirugía, aquí ya, y una segueta, bueno, aquí en mi país se le dice segueta, a esta, esta, esta cosa de aquí. Y bueno, tenemos nivel de sangre, 5600 mililitros de sangre, aquí estamos, asesimadamente, llenos, 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 así que bueno, tengo que, tengo que empezar, oh, 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 ok, no, este, esa fue una estupidez. Pensé que iba a hacer algo, ay, no, ahí está ya, a ver, vamos a empezar, yo pongo, a ver, voy a quitar esto, porque siento que esta cosa, uy, tengo que practicar con esto, bueno, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poco de pinza, ok, vamos a empezar, perdón, es que esta mano, hasta allá, ya la agarré, es muy difícil, de verdad, ok, a ver, y como lo rompo, ojo, ay, ay, ya la agarré, así se me va a llevar a comer, a ver, ok, 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 como te, voy a ver, oh, lo estoy logrando, lo estoy logrando, lo estoy logrando, y creo que es para, por si se nos va, nos mata muriendo el paciente, pues bueno, ah, Dios, 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 vamos a dejar esto aquí, y no sé, no sé, pero yo, yo voy a, yo voy a alojar, yo voy a alojar, a ver, a ver, a ver, oh, no, 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 que haces, no, ya está apareciendo mucha febre, no, a ver voy a agarrar esto de una vez, no quiero que se me detangra aquí No, 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 ni siquiera la agarré, a ver, no, 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 no me lo creo, a ver Eso para allá, no lo necesito, esto es lo que necesito, uy, lo agarré bien, a ver bof, te voy a poner su droguita, bueno, su droguita Maldito bof, maldito bof, maldito bof, por qué, por qué no puedo, a ver, voy a tratar de, lo voy a dejar otra vez aquí A ver bof, es que por qué no, pinchate, ahí está, ahí está, ahí está, es que por un momento no se pinchaba, ya dije, qué demonio A ver, vamos a ver si puedo quitar estas cosas de aquí Oh Dios A ver, andaré así Oh, oh Dios Ok, ese no era el plan No era el plan, pero, pues bueno, no hombre, yo lo hice Eh, eh, hora de, ehm, hola Eh, supone que tenía que llegar al corazón y, y ya llegué, bueno A ver, y cómo te corto esto, hijo Cómo demonios te corto esto Cómo demonios te corto esto Cómo demonios te corto esto, hijo, yo no soy Virojana, doy un puto youtuber Ah Dios Cómo, mira, ya le corté otra cosa que no era Oh, mira, le corté un pedazo Mmm, ya le necesito cortarle varios, qué pedo Ah Dios, no sé qué cortarle, pero yo le corto Oh, oh Ah, no se el mente porque se me muere Se me muere Se me muere Naaaa Ah, a ver, a ver Bo A ver Bo, a ver Bo, a ver Bo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Mira, el corazón ya dejó de... De... ¿qué? Ah, mira, aquí está el corazón Ah, mira Ah, mira, ¿qué es esto? ¡Date corazón! ¡No, imbécil! ¡No! ¡Sóbrate! ¡No! ¡Eh! ¡Lo logré! ¡Una D! ¡Oh, bueno, está bien! ¡A mí me da igual! Yo saqué, yo soy feliz, saqué una D Dice, cirugía terminada Parece que ha quedado bien Seguro que sale de esta Está bien Espero que sí Dice, nivel final de sangre Dos mil ciento siete mililitros ¡Oh, bueno, sí! Sí, nos gastamos como dos mil litros de sangre Por la gilipollez que hice del taladro Y que le estuve rajando ahí como menso Dice, tiempo de cirugía Siete minutos contra 29 segundos Nuevo récord ¿Sabes lo que más odio? Lo que más odio es que En la vida, siempre pasa en la vida De que Haces un tiempo O llegas a un lugar Y tienes que estar en ese lugar A tiempo A tal hora Y tú ves una La hora Y siempre tiene que ser Más o menos Siempre tiene que tener El número nueve Así como Treinta y nueve Cuarenta y nueve Cincuenta y nueve Este, noventa y nueve O sea Siempre tiene que terminar En un nueve Y no en el número correcto O sea, así como treinta y nueve Y cuarenta O sea, así como de No manches Pero bueno, este Bueno Lo logramos a Bob El maldito Bob Dice Transplante de corazón Record personal Sí, ajá Dice Operaciones Doblaje Transplante de riñón Oh, shit Pero bueno, este Este lo vamos a dejar Para otro episodio Este Si quieren que Que aquí En un tiempo Pues haga otro Pues bueno Este Lo voy a hacer De hecho Había otro De que era De operando Al presidente A Donald Trump Pero esto lo voy a hacer Después Este Pero bueno Si les gustó el video Danle like Que vamos a seguir Con esta serie Sergiensimulator Para hacerla De operación De riñón Así que bueno Vamos a hacer esa En el siguiente episodio Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Y bueno No dejes un like Que ya sabes Que se agradece Y me apoya muchísimo Y bueno Hasta aquí El video de hoy Y bueno Nos vemos Hasta la otra Adiós No dejes un like No dejes un like